El micro internacional Aún no piden al gobierno dar documentos a dominicanos hijos de haitianos Siguen los enfrentamientos entre los políticos por el voto preferencial Siguen las agresiones a tiros en los Estados Unidos Conductores afirman que es un relajo del gobierno congelar los precios de los combustibles Los damnificados de Ingrid y Manuel en México están desesperados por la falta de ayuda Y creen que era un sicario del narco, uno de los tres hombres muertos en Yaguat Esta es la edición estelar de Noticias Telemicro Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda emisión de Noticias Somos Leito Mejía, una servidora Elaine Martínez en este viernes Para mucho social y para nosotros como cada viernes de Noticias Así es, bueno Elaine Martínez, como cada noche saludamos a los que nos sigan a través de Telemicro Internacional Y las redes sociales YouTube, Twitter y Facebook Vamos a comenzar de inmediato Más de 50 estudiantes del Liceo Gastón Fernando de Ligna y San Pedro de Macorís Fueron hospitalizados luego de que se desmayaran en el interior del centro educativo Sin que aún se determinen las causas Elbaña Flores nos cuenta más en la siguiente historia Los estudiantes del Liceo Gastón Fernando de Ligna La mayoría del sexo femenino fueron llevados de urgencia al hospital Antonio Musa este viernes El corresponsal Jesús Medina reportó que la situación provocó una gran alarma entre los padres de los estudiantes Quienes acudieron tanto al referido Liceo Ubicado en la prolongación independencia como al hospital Antonio Musa Los estudiantes fueron llevados al hospital en vehículos del cuerpo de bomberos La defensa civil, motoconchos y vehículos de la Policía Nacional Los galenos de la sala de emergencias del hospital resultaron insuficientes Para la gran cantidad de estudiantes que fueron llevados con síntomas de desmayo Y algunos con picazón en el cuerpo Las autoridades investigan la situación pues tienen en creencia que uno de los estudiantes Elaboró un pedo químico y lo destapó en uno de los cursos Elbaña Flores, Noticias Telemicro Bien, un tornado azotó hoy la comunidad de El Barranco en La Vega Según reportó el corresponsal Eddie Santana Varias viviendas se quedaron sin techo y la agricultura sufrió grandes daños A consecuencia de este fenómeno Residentes de El Barranco dijeron que se sintieron temerosos Y piden a las autoridades acudir en su ayuda Y en Yamasá en vez de granizos hubo fuego Ya que comunitarios protestaron frente a la oficina de EDE en contra de los apagones Quemaron el toldo de la institución Lo que provocó la intervención de las fuerzas policiales Para evitar que se produjeran mayores daños Según el corresponsal en Yamasá, Starling Mateo Félix Los manifestantes expresaron que seguirán sus protestas Si las autoridades no resuelven el problema de los apagones Vamos con política porque se profundiza la división de esa clase En torno a lo relativo a los problemas que creará en el futuro La aplicación del voto preferencial en las elecciones del año 2016 Gilbert Guzmán nos cuenta más a continuación El principal temor de los atacantes del voto preferencial Es la penetración del dinero del narcotráfico en las elecciones No habrá una lucha interna en los partidos Porque cada partido en cada circuncisión Solamente va a postular un solo candidato La aplicación de la iniciativa según el senador Prín Pujals Requiere de carisma político pese a tener recursos Que verdad que en la política se necesitan recursos Pero también se necesita popularidad y un trabajo político Porque si fuera así cualquier millonario llega a la presidencia de la República Y como era un voto por número Todos se colocaban primero prácticamente siempre los connotados de la sociedad El voto preferencial de acuerdo a muchos legisladores Es una medida que frena la dedocracia de Miguel Vargas y Leonel Fernández La gente cada día tiene más temores y se aleja de los partidos y de los políticos Para este dirigente reformista la propuesta no es dañina Si se aplica la fórmula adecuada Gilbert Guzmán, Noticias Telemicro El presidente Danilo Medina se reunió este viernes con el sistema de las Naciones Unidas El cual le pidió al gobierno reunirse con representantes de los dominicanos de ascendencia haitiana Que se encuentran indocumentados Nuestra compañera Xiomara Brito nos amplía Luego de reunirse por más de dos horas el sistema de las Naciones Unidas en el país Pidió al presidente Danilo Medina Buscar una solución en relación a la resolución 12-07 Emitida por la Junta Central Electoral Que afecta a miles de dominicanos de ascendencia haitiana Se trata de personas que tuvieron documentación Gozaron de identidad dominicana Y de una u otra forma desde hace 5 o 6 años se vieron privados de la misma El coordinador residente de las Naciones Unidas dijo a los medios de comunicación Que el presidente Danilo Medina estaría en disposición de sostener dicha reunión Pero indica que este tema está en manos de otro poder del Estado Xiomara Brito Noticias, Telemicro Vamos a nivel internacional Gran pesar Sigue la violencia en los Estados Unidos con los pistoleros Ahora le tocó al estado de Illinois Donde un grupo de pistoleros abrió fuego contra unas personas Dejando un saldo de 13 heridos Entre ellos un menor que quedó grave Tras recibir un disparo en el rostro La policía informó